Está chido que la gente se sienta parte de... Porque es trabajo del comediente. Que lo sienta como... Soy parte de este show. A mí me gusta. Soy parte de este momento. Sí, soy parte de este momento. Soy importante en este momento. A mí me gusta que la gente se sienta importante en ese momento. Incluso trato de personalizarlo. O sea, en show, en bares, así, platico con la gente. O les dedico un chiste. O le platico, oye, bueno, te ha pasado que así, 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 así. O sea, parte de mi rutina es eso. Sí, como el cabareteo, ¿no? No es cabareteo. No hago tanto cabareteo, sino que te cuento a ti el chiste personalmente. Ok. ¿Te enfocas en ciertas personas específicas que ves al frente? Exacto. Oye, fíjate, te voy a contar esta mierda. Pongan los demás atención y te lo cuento a ti personalmente. Ok. Pero tú ya te sientes especial. Sí. Y la gente se siente, ah, qué chido que este güey le está contando el chiste a este güey. Y luego me voy con otro cabrón y así estoy, güey. Eso en un bar. No es un cabareteo necesariamente. O un crew work porque hay que ser muy cabrón para eso. Sí lo hago, pero muy poco. Pero sí trato que la gente se sienta parte del show. Pero el problema es cuando la gente no entiende el juego. Sí. Y se vuelve cagasona. ¿Qué pasa? Sí, sí. Hace poquito vino el Roberto Chaires. Y una morra que sí estaba hasta el culo, yo creo, porque no paraba de no callárselo así. Estaba grite, grite, grite. Y el vato decía, ¡Ya, güey, cállate! Sí, sí, sí. Yo callé, siéntese. Sí. Llega un punto en que es... O sea, que no te dejan dar el show. Sí, no te dejan dar el show. Y ya la gente se vuelve incómoda. O sea, ya cuando eres un vato en el público que está chingue, 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 ya hasta al público le eres castrante, güey. Entonces, yo lo que hago es si los exhibo. O sea, si me vuelvo mamón. Ya cuando rebasan la línea de... De la confianza. Sí, es que este es mi show, güey. El que trae el micro soy yo. El que trae el dominio del escénico soy yo. Cuando tú ya te quieres robar ese pedo, ya me cagas el show. O sea, entonces ya te vuelves algo que no quiero que suceda. Lo que más quiero es que te calles. ¿Sabes? Porque no me estás cagando a mí el show. Le estás cagando la experiencia a todo el público, güey. ¿Sabes? Claro. Entonces, ya en esos casos, la neta, sí me paso un poquito de verga. O sea, sí los callo. O sea, igual le decís, ¡Ya cállate la verga, güey! O sea, ya... Con todo respeto, cállate la verga. Con todo respeto, ya cállate la verga, güey. Me pasó en San Luis, güey. Le venía contando a Luis. En San Luis había un vato que estaba pedísimo, güey. Yo era el cuarto comediente que se subía. ¿Era un open? No era un open. Era un show como tal. Pero eran como talentos de todos lados, güey. Y era el cuarto comediente. Y el vato estaba muy pedo ya. Muy, muy pedo. Entonces, a todos les estaba cagando el vato. Tú contabas algo y el vato... ¡No, no es cierto! Que no sé qué. Y... Era el vato que se quedó el chistoso. Y su novia y su amiguito se cagaban de risa. Y él quería protagonizar todo el tiempo. Ese es ese vato. Eso está acá y caga el bastón, ¿no? Yo me subí... Se ha pasado con todos, no nomás contigo. Con todos, con todos. Entonces, yo me subí. Y empecé, bla, bla, bla. Le hice caso dos, tres veces. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? Ah, ok, sí. Ya. No, lo mandó la verdad. Y después me quedaba callado. Para que la gente se diera cuenta que me estaba callando por él. O sea, mi pedo era... Dese cuenta que estoy parando mi show por él, ¿ok? Después, ok, carnal, ¿qué quieres decir? No, nada. Entonces, no decís nada importante. Chinga tu madre. Y ya. Entonces, lo primero que hice fue evidenciar que el que estaba cagando el show era él. Sí. Como público, ¿no? Entonces, ya toda la gente, que eran como doscientas y tantas personas en ese foro, ya se dieron cuenta que del pedo era él. Ya cuando no se terminó de callar, para el show otra vez. A ver, gente. ¿Quién quiere que este güey, hijo de su puta madre, se calle a la verga, güey? Todos. ¿Quién se calle a la verga? Y todo el público se fue en contra de ese pendejo, güey. Entonces, el güey, con doscientas personas, y no un pendejo con un micrófono que lo está callando, güey. Con doscientas personas diciendo, ya cállate la chingada, güey. El güey se cayó. Pero me da miedo. Sí, güey. Porque en el show te respaldan doscientas personas. Claro, pero afuera. Pero te bajas del show, güey. Sí. Y no sabes si va a haber un AK-47. Te respalda una coca light, güey. Estás solo, güey. De hecho, me salí. Hasta luego te lo conté, güey. Salí del show, güey. Y el show fue en un mismo lugar. O sea, el foro se llama Sirocos. Y es parte de un complejo donde está un hotel y está el foro. Está como un teatro, ¿no? Y yo me estaba quedando en el hotel. Entonces, salí del foro y empecé a caminar por la calle. Y yo venía pensando, ojalá que no me tope este pendejo. Porque tenía todo el estereotipo. De ser el güey que te va a buscar saliendo. Sí. O sea... A la salida nos vemos. Sí. Tú has visto al cochiloco, güey. Era ese vato, güey. O sea... Este vato me va a hacer algo, güey. ¿Sabes? Entonces, ojalá me lo encuentre, güey. Vato, salgo. Y adelante de mí venía el vato caminando. Yo, puta madre, güey. Que no me vea. O sea, sí se veía de lejos. Sí. O sea, yo venía 30 metros atrás de él. O sea, en el show. Sí lo veías. Sí. Sí le veías el rostro y todo el reloj. Estaba hasta aquí. Adelante. Estaba enfrente. Estaba enfrente el vato, güey. No mames todavía el güey. Estaba enfrente el güey. Estaba pizando botellas. Estaba... Estaba nada el vato. O sea, el vato era su show, ¿no? Sí. Él se sentía... Yo pagué esta madre para todos, ¿no? Y es mi show. Así se sentía el vato. Entonces, yo iba bien culiado, güey. Porque iba solo caminando. Porque tenías que caminar por la calle para llegar al hotel. Y dije, verga, güey. Ahí voy atrás de él caminando bien despacito. Escondiéndome entre los carros, güey. Para que no me viera. Y dije que no se meta al hotel, güey. O sea, ojalá que no sea huésped del hotel, ¿no? Y resulta que sí. Que el güey pagó show para... Del hotel. O sea, el hotel le ofreció el show. Y... Y sí era del hotel, güey. Así. Él patrocinó el evento. Sí, dije, puta madre, güey. Entonces, ahí voy atrás de él como así. Y venía con su esposa y la chingada. Y yo, puta madre. Y dije, ojalá que no vaya a las mismas habitaciones que yo me quedo. Y que sí da vuelta, güey. Las mismas habitaciones. Yo, puta madre, güey. Y a mí se veía un pendejo ahí platicando con una persona que estaba ahí afuera del hotel, ¿no? En el lobby. Sí. ¿Cómo el clima? Sí, estaba aquí. Acabo de dar show ahorita. Lo que se metió el pendejo al... Lo que sí me da miedo, güey. Entonces, antes era muy agresivo. Sí, me metía mucho con la gente. Sí, era muy... Pero dije, güey, ¿quién eres, güey? O sea, de hecho, Luis me dijo, está chido que te metas con la gente. Pero asegúrate que el bar tenga un muy buen sistema de seguridad, güey. O sea, ¿por qué no eres? Sí. Sí, pues no mames. No, o sea, estamos en México, vato. No puedes hacer esa mierda, güey. O sea, bajándote de show, eres un pendejo más que lo pueden agarrar a vergasos. Y lo pueden tirar al río, güey. Exactamente. Entonces, ya cuido mucho ese pedo, güey. Amanecer suicidado de tres balazos. Sí, Amanecer Suicidado de tres balazos.